Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android En esta ocasión les traigo un video bastante épico porque les enseñare como lo dice en el titulo El nuevo promo code o código promocional que Roblox ha lanzado en colaboración con Prime Gaming Este código como ya saben chicos surge de la colaboración que esta haciendo Roblox con Amazon Prime Y pues nada, espero que les guste mucho, la verdad esta bastante épico Se que les encantara, pero pues antes que nada no olviden suscribirse, suscribanse todos al canal Empiecen a suscribirse, vamos, 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 suscríbanse, suscríbanse Para que no se pierdan todos los promo codes, todos los items gratis, actualizaciones, novedades Todas las nuevas cosas que les estamos trayendo, así que pues nada, que no se te olvide suscribirte Y también dejar su like, todos ahorita ellos empiecen a dejar su like, a reventar este botoncito de likes que esta en este video Vayan y dejen su like ahorita mismo Si les gustan los nuevos promo codes y cosas gratis que Roblox nos da Items gratis, ropa, etc, etc El día de hoy les traigo un accesorio bastante épico Que les enseñare como cankearlo, así que pues nada chicos Yo se que les va a encantar, yo se que les va a encantar Esta super loco, y lo pueden notar en mi voz de lo emocionado que estoy Porque ya se los quiero traer Y bueno chicos, por acá podemos ver la publicación de Prime Gaming Donde podemos ver que es su cuenta verificada Y que nos dice, vayan a canjear este nuevo accesorio Como pueden ver, es un pan Eh, con, tiene un cacahuatito ahí Así que más, yo pienso que debe ser crema de maní Y pues nada chicos, el día de hoy se va a poner bastante épico Porque les voy a enseñar como ustedes lo pueden canquear Obviamente les aviso chicos Sigan los pasos que les voy a dar en este video Tal y como yo se los doy Para que pues todo lo puedan hacer correctamente Y pues nada chicos, eh, que esperan Eh, y para canjear este nuevo item Solamente se deben de ir a la descripción de este video O en los comentarios les dejare un link fijado El cual va a decir promo code aquí O código aquí, o item gratis aquí Solamente le van a dar click gente Y los va a mandar directamente a esta página En la cual se llama Gaming Tech Ya saben que esta página trae todas las novedades Y actualizaciones de todas las cosas que están saliendo en Roblox Incluso es patrocinadora del canal Y pues la verdad es que a todos nos encanta Porque si ustedes se meten ahorita mismo a esta página Que como les digo la tendrán en la descripción Y bajan un poco en este artículo Donde te enseña a conseguir estos items Pueden ver aquí que pues dice todo sobre los items Etcétera, etcétera, etcétera Ustedes solamente se meten y bajan Bajan, bajan, bajan Ahí encontrarán muchas cosas Y aquí se encontrarán este item Solamente le das click en el item Y pues es lo único que han de hacer Para ingresar a esta plataforma Aquí los va a mandar directamente al link oficial Donde se puede canjear este código El cual solamente tienes que estar iniciando sesión En esta plataforma Que se llama Prime Gaming Es la plataforma oficial Y pues recuerden Todos los que sean nuevos Que no tengan cuenta En Prime Gaming Se pueden hacer una Y el primer mes Es completamente gratuito Y pues pueden canjear todos los beneficios Que como pueden ver Ya han regalado varias cosas En colaboración con Roblox En este caso pues solamente se meten acá Le dan al emparedado Le dan solicitar ahora Y como pueden ver Aquí nos arroja un código Ya saben ustedes Si quieren copiarlo Ahí está Igual como les digo En la página lo van a tener en la descripción Para que canjeenlo Para que lo canjeen directamente Y pues ya que estén aquí Pues le dan ahí O sea lo copian Y se van ahí Donde dice Roblox Prime Gaming Le dan click Y ya que los manda a esta página Solamente ingresan el código Le dan canjear Y pues aquí tienes que completar esto Te da como un acertijo Verificar Es para verificar si eres humano Pero si está dificilito Y pues ahí busca la respuesta correcta Y pum Ya tenemos el accesorio Madre mía Vamos a verlo Vamos a verlo Mira ya está súper épico Dice mantequilla De maní Y mermelada Madre mía Se me antojó Se me antojó chicos Y pues nada gente Les voy a enseñar aquí El accesorio Nos lo vamos a equipar Y pues Está súper épico chicos Está súper gracioso Y creo que es Único Además si se van a la página Abajito del ítem Encontrarán un link En donde ponen Promo Codes activos Aquí le dan click Y los voy a mandar A la lista de los Promo Codes Funcionando Febrero 2020 En Roblox Así que pues Ahí chequenlo La verdad está bastante bueno Se encontrarán ahí La lista de los Promo Codes Igual si Ustedes buscan cosas Por ejemplo Ropa Promo Codes O buscan No sé Robux Les va a estar mandando A los tutoriales Que tiene la página En donde te enseña A conseguir Robux Así que ahí se las dejo En la descripción Para que la utilicen Está muy épica ¡Suscríbete al canal!